Chalo, no sé dónde he visto en mí Me fumo en el verano, en las seis, treinta y cuatro Me sentías así Chalo, aún sigues durmiendo de morir Me hubiera ganado y todo por ti Chalo, no sé dónde he visto en mí He pensado en llamarte al pasar, estoy lleno de ti Chalo, no te acuerdas de mí por ti Trabajo en el sábado, abriendo a los calles, escucho a los chiles Chalo, no sé dónde he visto en mí No sé si no hubiera logrado sin ti Chalo, te acuerdas de mí por ti He pensado en llamarte al pasar, estoy lleno de ti Otro día, si tienes prisa, si se te acercado Me quedé aquí, si no estás listado, estoy lleno de ti Amoré mejor en ti No sé lo que he visto en mí He pensado en llamarte mil veces, ya sabías que sí